¡Ay! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo... Esto no es que esté ok, no. Esto es el tamaño de mi ojete, que era más grande, se ha ido haciendo pequeño. Pepe. ¿Cómo estamos? Señora. Pepe, hasta ahora era un buen amigo. Claro, yo no. Era un buen amigo. Era un buen amigo y además porque me ha ayudado, joder, con Sailfish, que es el neopreno que llevo. Luego, mira, mira qué ruedas me trae. Entonces, hasta ahora era un buen amigo porque me ayudaba en cosas que me gustaban. Pero ahora no. Ahora no. Ahora es una persona no ingrata. Ahora te estoy puteando. Sí, me está puteando. Porque cuando yo de repente, hace unos meses, le conté la locura esta del Iron Man de Lanzarote y todo esto, dijo, tranquilo, yo te apoyo, tal, no sé qué. Y a medida que iba entrenando, un día me dijo, digo, hostia, me voy a apuntar a una carrera en Costa Rica que tienes que vender. Pero claro, él me dijo, digo, eh, ahí, bueno, un poco de jungla, correr, será un paseo, me dijo. Y pensé, hombre, Costa Rica, ahí, hacer turismo, hotelitos, tal, los cojones. Pepe, cuenta. Bueno, se trata de irnos a un hotel, allí hay unas tumbonas. Sí, y masajista de lujo. Todo pagado. Con final feliz. Y dos o tres días hay que dar un par de vueltas al hotel, tumbona y se acabó. Ya. Básicamente esto. Vale, y ahora cuenta la verdad. No hay ninguna excusa. Ahora cuenta la verdad, Pepe. Bueno, la verdad es que vamos a correr cada día, nos van a putear lo máximo posible. Sí. Vamos a cruzar todos los ríos y montañas que hay en Costa Rica varias veces. Sí. Comeremos poco y mal y nos pueden picar todos los bichos que existen en el mundo. Y como irá delante con la cámara y de espalda, yo seré el encargado de vigilar que la serpiente no le pique a él y que le pique a otro delito. Mira, pasa. Punto número uno. Ya dices, oh, una semana en Costa Rica, qué guapo. Vale, toda la semana corriendo como cabrones. Algunas etapas de 30, alguna de 40, alguna de 60. Bueno, eso ya dices, bueno, esto ya lo solventaremos. Pero, es que ahora nos has contado. Mosquitos, dices, sí, sí, mosquitos. Pero hace un rato he escuchado pirañas, serpientes y cocodrilos. Sí, sí, todo esto está incluido en el parque. Tú pagas la carrera y en el mismo pagar la carrera ya te lo ponen todo. Pues es que traer todos estos animales y ponerlos allá cuesta una pasada. Es como ir a un walk. Tú vas al walk y ahí entra todo. Pero lo que pasa es que aquí no está hecho a la plancha. Hostia, Pepe. Pero bueno, la cuestión es que vamos a divertirnos, ¿no? Entonces, no hay que estresarse mucho y verlas venir y ya iremos soltando los problemas. Ahora el Pepe me ha visto que iba así. Digo, pero ¿qué haces entrenando? Si ahí es supervivencia pura, es acabar vivo. No hace falta entrenar. Me ha dado un consejo muy importante, que lo tendré en cuenta. Me ha dicho, sobre todo, si te metes en el río, que esto le ha dicho la bióloga. No me es dentro. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es un foco de atención para toda la fauna que hay ahí dentro, de que hay algo ahí. Hay algo vivo, ¿no? Algo vivo donde... ¿Y si comes espárragos antes? Yo creo que espárragos no habrán por ahí, o sea que... No habrán espárragos. Bueno, y espera, más cosas que me has dicho. Ah, hay que vacunarse. Se ha vacunado de 17 cosas. ¿De qué te has vacunado? La verdad es que no sé, pero me han puesto muchas inyecciones. El único problema es que tú no te has vacunado aún y nos vamos aquí 15 días y las vacunas hacen efecto a cabo de 15 días, o sea que mañana yo creo que deberías empezar a pasar ya por el doctor. ¿Qué más me has comentado antes que me daba miedo? Ah, los mosquitos... Pican. Sí, y hay uno que se llama, ¿cómo? Mosquito cabrón. No, no, pero que tenía un nombre técnico. No, hay los mosquitos que llevan la enfermedad del dengue, o de estos, de estos hay que evitarlos. O sea, como no los... Ah, mentira, ¿estos? ¿Y cómo los reconozco? Llevan una sirena, una cosa dura. Ah, ponen una... Vale, porque si te pican estos, ¿qué pasa al cabo de tres días? Muy chumbo, mejor no explicarlo. Mejor, sí. Hay que hacer un velatorio. Estos hay que evitarlos. Pero en el equipo llevamos dos tíos súper gansos, de Madrid, que van delante, viendo camino. ¿Alfonso? Alfonso de Borbón y Sergio Heredia. Un momento, a ver, cuenta esto, Alfonso de Borbón. ¿Qué pasa con...? Bueno, esto lo explicaremos, yo creo que esto hay que explicarlo allí en el vídeo, conforme... Tú sabes que yo no soy muy monárquico. No, no, ya lo sé ya, yo tampoco lo soy. Ah, porque yo he hecho algún vídeo que igual si lo ve el tal Alfonso... No, no, pero... Y además si es grande igual me pega. Con él estuvimos en el maratón de sables. Sí. Nuestra Jaima era toda independentista total. Y nos reímos mucho con él y se aceptaron todas las bromas y tal. Ah, perfecto. Yo creo que dentro lo vamos a Torea. Dentro de la cruz que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. El maratón de sables era muy bueno porque llevaban una mochila. Nosotros llevábamos 10 kilos, ellos llevaban 25 con bocatas hechos dentro, nocillas... Bien. O sea, que el tema... Estos tíos hay que seguirnos la pista. Son buenos compañeros de equipo siempre. Porque en un momento dado... Bueno, con Pepe nos veremos uno, claro, porque estaremos una semana ahí corriendo y tendré que enseñarte a utilizar la GoPro. Vale. Porque... ¿Sabes qué pasa? Claro, no, porque si no, todos los planos que salgo, soy así. Entonces, yo en realidad, soy un Sakai, que decimos en el RAN. Soy muy delgado, peso 50 kilos. Es que te ve enorme, tío. Sí, pero 50 a 45 kilos. Pero como graba tan de cerca, parece que tenga mojulantes, ¿no? Y la gente dice... Porque la cámara siempre... Donde vas de gordo. La cámara en gordo. Sí, sí. Pepe también pesa 30 kilos, pero ahora que lo véis en la GoPro, está más de chao. Entonces, ahí nos veremos cada día. Pero además, iremos el día antes o así, eso que hacemos del unboxing de maneta, pues tú enseñarás lo que llevas tú, yo enseñaré lo que llevo yo y seguramente habrá alguna cosa que tú lleves que diré... Hostia, ya se me ha olvidado. Esto no me ve. Sí, sí. Esto no... Pero entonces... Hombre, tal como vas, yo creo que más te faltarán cosas que no te sobrarán. Ya puede ser, ya puede ser. Pero bueno, yo haría esta prueba cinco días antes de irnos para que te dé tiempo. Vale, a recomponer luego... Sí, porque te veo fatal en este tema. Pero bueno, lo que hay. Suerte que es un amigo y que me tiene que dejar bien en los vídeos, ¿eh? No, pero bueno, lo que tiene esta aventura es que vamos así con un rollo muy pasota. Sí. Lo pagaremos. Pero al menos no nos estresamos antes de ir. Esto es en la jungla, en Costa Rica. Se llama Coastal Challenge y es esta semana corriendo, pues eso, 30, 20, 40, 60 kilómetros. No te caes con el niño, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, pero yo estaba intentando rebajar. Se duerme en tienda de campaña. Es correcto. Y muy importante, la mosquitera. Mosquitera. Y además, el otro día, en el grupo de WhatsApp, que tenemos la gente que vamos de ahí, hubo uno que dijo, sobre todo, muy importante, llevarse un recipiente para por la noche, dentro de la tienda mismo, mear. Sí. ¿Por qué? No sé, pero además lo dijo un tío que mide casi dos metros y la tienda, según las fotos que he visto, de alto no debe tener más de un metro, con lo cual lo veo complicado. El tío tiene que mear agachado. Yo aplicaré el método de aguantarme hasta el día siguiente, porque claro, es un poco chungo en un sitio con este tipo de mosquitos, y yo te a mí afuera por la noche, como que... Y que te salga una serpiente o un cocodrilo. Ya, nunca sabes lo que puede haber ahí. No hay luz, estamos en medio de la nada acampados, entonces yo creo que hay que estar ahí metidos. ¡Hay sanguijuelas! Muchas, sí, sí. O sea, tú te metes en el río y sales del río y de repente dices, coño, llevo una Belén Esteban por aquí colgada. Pues eso. Entonces, hay sanguijuelas, hostia. ¿Cómo lo haremos esto? Esto es el tipo de amigos que tengo, ¿eh? Que dices, con amigos como este, ¿hacen falta enemigos? Lo vamos a pasar yo, ¿no? Bueno, yo... Yo te quito las sanguijuelas a ti, tú me las quitas. Vale, perfecto. Pero sin mariconadas. Sin mariconadas. Si es donde estén, le dejamos en manos de la... Sí, sí, mira, déjalo. No, si están ahí colgando, pues mira que cuelguen. Pero, Pepe, yo, como decíamos en catalán, no vechla. No, pero bueno, nos hemos metido y ahí vamos hasta el final. No, nos hemos metido, no. Tú me has metido. Sí, sí. No, no. Piensa que de repente puedes perder un... Porque ahora yo, como bien sabes, soy un nadador de gran calidad. De gran calidad. Entonces, puedes perder ahí un gran nadador en Sailfish, ¿eh? Por cierto, el tema del neopreno para allí lo tenemos que dar porque creo que algunos de los ríos los podemos pasar nada más. Tendríamos que llevarlos del neopreno. Pero bueno, esto se lo hablamos en el siguiente capítulo. Vale, vale, pues... Lo dejamos para el último día y lo decidimos y lo metemos en la bolsa. Pues... ¡Los metes!